¿Qué pasa? ¿Y el Tommy? No sé, debe estar laburando, son recién los 8 y 20, debe estar todavía en la fábrica. En la fábrica, chiqui. Larguemos entonces. Larguemos, bueno. Dejo el diario entonces. ¿Qué hacemos? Y con el cumpleaños, mi costanto. Tomamos un poco de torta y cantemos el cumpleaños, en ausencia. Bueno, vamos. Tomamos las betas, sí, tomamos las betas. ¿Comemos un pedacito de torta? Sí, macho, si no llega, no llega. Mientras se abren los vinos, eso que descorchamos abajo. Qué rico vino, ¿no? Uy, a mí se me rompieron, a mí se me rompió el del ponchito. El ángel de zapata ese, está barro. Ah, ángel de zapata. Demos el cumpleaños feliz hasta que llegue. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Demos el cumpleaños, que lo cumpla feliz. Y lo cumpleaños, que lo cumpleaños. Seguramente no va a querer comer la torta, así que nosotros vamos a ir probando. Te queremos mucho. Te extrañamos y te queremos. Te extrañamos y te deseas. Y tú haces como un día que no te veo y en China como uno y medio, más o menos. Chau, Tommy, un beso. Feliz cumple. Chau. 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 Chis, chis. Felicidades. Bueno, Tommy, el vinito, la verdad que estamos tomando con el buzzi, muy rico, pero se nos ha acabado. Así que después sacamos otro y seguimos. Chau, chau. Nos parece que está picado, así que vamos a abrir otro. Estamos picados nosotros. Nosotros estamos picados. Chau, chau.